La falta de medidores es un gran problema para la regularización a los clientes de las EDES. El administrador de la EDESUR dijo que cobrar no es un problema, porque las EDES reciben el pago por la facturación que hacen los clientes regularizados. Asimismo, Morrison se quejó de que muchos sectores siguen robándose la energía eléctrica. Y lo digo de manera responsable muchísima, de todos los estratos sociales, bajo, medio, alto, industriales. Hay ganchos todavía y edificios que se construyen con ganchos. Y eso, asimismo, mira, y lo más duro de eso, tú sabes qué es lo más duro de eso, que entonces a veces la misma sociedad, y vuelvo y le cargo un poquito el dado a esos técnicos y a esos conocedores del sector, que a veces dicen, ah, las pérdidas de la distribuidora, tal y tal y tal cosa. Morrison manifestó que los usuarios tienen una gran responsabilidad social de pagar la energía que consumen. Tú tienes que entender que el servicio eléctrico, así como tú pagas el teléfono, así como tú pagas el cable, así como tú vas a un supermercado y cuando coges la comida en el carrito, la pagas en el cajero, tú tienes que saber que la electricidad no surge de la nada. La electricidad tiene que pagarse. Entonces, cuando tú tienes el medidor ahí y tú entonces pagas o te pones en contubernio con muchísimos sinvergüenzas que nosotros tenemos, y lo digo así claramente, es brigadista, contratista, eso, hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente que se presta a hacer el negocio. Entonces, si tú alteras eso, ¿cómo uno a veces ve? Porque la cantidad de supervisores no son suficientes. El administrador de Edesur dijo que ha tenido que cancelar muchos brigadistas que se alían con personas que hacen fraude.